Con cinco semanas que no nos pagan ni un sol, pues no, nosotros no vamos a estar trabajando prácticamente por eso. Pero también esa no es la manera como reclamar o como sospedir un beneficio. Primeramente, nadie nos hace caso. Aquí en Recurso nos pasean y nos pasean y nadie nos hace caso. El año pasado están quejando. Claro, el año pasado ya tienen de bienes, no les pago. No es la forma, pero no es la forma. Pero, pero así no, no podemos hacer nada. No, no estamos haciendo nada. Es la única manera que nos pueden escuchar por señal y no hace caso. Ya les he dicho y ahorita vamos a hablar con los equipos. Pues, oye, vas a hablar con los equipos. Ya, caballero, por eso. ¡A ver! Este fue el rey de hoy. Hay que ser aquí, yo no voy a poner acá. Aquí es que para esto, aquí es la pantalla de que trabajan sin trabajo. Muchos países tienen que organizarse, que reclamamos por la guía de gas, que no podemos hacer esto. A ver, tenemos que organizar, que ustedes se nos indican. Llevando el pueblo a Dios, a Dios, a Dios. ¿Un mes sin pago? No, si no me paga, como me pongo. ¿Ustedes que no es el mejor mexicano de resucitado? ¿Ustedes que se juegan esto? ¿Mañana mañana se quedan sus trabajos? Jefe, jefe, bien, ya no, jefe. Pero, ponganlo en nuestro lugar. Jefe, ya no, jefe, ya no, jefe, ya no, jefe, ya no, jefe. Son cinco semanas que no nos pagan ni un sol, ¿por no? Nosotros no vamos a estar trabajando gratis, por eso. Pero también, esa no es la manera como reclamar o como sospedir un beneficio. Primeramente, nadie nos hace caso. Aquí en Recurso nos hace caso, nos pasean y nos pasean y nadie nos hace caso. Ya les he dicho ya, ahorita vamos a hablar con los señores. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina